Magnum y yo aparecimos en un modo en el que cada que saltamos sale un ovejo asesino explosivo en el cielo y podemos usar esto para el bien o para el mal, queda hasta el final del video para saber qué es lo que hicimos Hola, ¿cómo estás Manguito? ¿Qué haces Plexito? ¿Muy bien y tú? Aquí viviendo, esa es nuestra nueva aldea, mírala, ¿a poco no te gusta? Es bonita, ¿no? Uy, oye, está bonita Es bonita, es bonita Pero sabes que yo creo que deberíamos ir por madera primero, ¿no? Ok, sí, vamos por madera, vamos por maderita, maderita ¡Ah! ¡Bless! ¡Estoy creyendo a veces del cielo! ¡Oh, ovejos asesinos! ¡Oh, my God! ¡Deja de brincar, deja de brincar! ¿Pero es por brincar? Pues al parecer cada que brincabas aparecía uno A ver, brinca, a ver, brinca por la ciencia, man Plexito, estoy a punto de morir ¡Oh! Sí, cada que brincas, cada que brincas apareció uno, ovejos asesinos A ver, espera, 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 dame un segundo, déjame brincar, ¿ok? Ok, ok, de aquí te veo Tú alejate y de aquí te veo ¿Sí salió? ¡Plexito está cayendo al cielo! ¡No! ¡Pero por qué se vino hacia mí! No sé por qué A ver, Manguito, pues vamos por madera ¿Qué te parece que usamos a los ovejos? Para juntar madera de manera mucho más fácil Ok A ver, estoy brincando, estoy brincando, estoy brincando, estoy brincando ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! A brincar, vamos todos a brincar No pasa nada aquí ¡Oh, my God! La cantidad de ovejos que están reventando enfrente de ti Oye, no me dio nada de madera, man Esto no funcionó para nada Plex, me dio uno de madera Esto no sirve ¡Oh, my God! Se puso a morir, Plex ¡No! Ya me mataron ¿Ya te mataron? Oh, oh, yo me metí a un hoyo Ok, creo que esto no funciona, Magnum Creo que tenemos que juntar ¡Ah! Madera de la manera tradicional ¡Oh, my God! Tengo ya una mesa de crafteo De todas esas explosiones Logré conseguir una mesa de crafteo, Magnum A ver, yo aquí voy a juntar a la antigüita Sin utilizar trucos baratos Magnum, el señor ovejo está enojado con nosotros ¿Pero por qué está enojado? Sale un ovejo asesino ¿Qué habremos hecho? A lo mejor, Magnum, lo que estoy pensando Es que puede ser algo bueno En lugar de algo malo Simplemente tenemos que aprender a usarlo Para el bien, Magnum Uy, oye, sí El señor ovejo siempre juega con nuestras mentes Eso puede ser Eso puede ser, Magnum No sé, me imagino Voy a juntar más madera Uy, ¿sabes qué deberíamos de hacernos? Un escudo ¿Qué? Sí, pero no tenemos hierro Tenemos que ir a buscar hierro a las montañas Podemos ir a la aldea A lo mejor ellos tienen Nada más que tenemos que tener cuidado Porque si les explotamos la aldea Eso no estaría bien Nada más no brinques en la aldea Y todo estará bien, Magnum Lo intentaré, Plechito No prometo nada Ok, ¿no prefieres ir primero por piedra Y luego ya vamos por el hierro? A lo mejor sí deberíamos Para hacernos un horno, ¿no? Además, ¿sabes qué? Creo que la piedra sí va a funcionar La sec... Perdóname Perdón, ten, ten Ahí está No, ya, ya Está bien No importa Vámonos a la piedra Vámonos a la piedra Es que yo estoy acostumbrado a brincar Ah, mira, aquí hay hierro, de hecho, Magnum Espérate, es que ya brinqué demasiado No, no brinques, no brinques, no brinques Oye, con esa nos podemos hacer dos escudos Justo Uy, sí es cierto ¿Ya tienes el hierro? Uy, tengo que brincar, Magnum Tengo que brincar para allá No, Plechito, todavía no Todavía no Espera, espera, no Ya sé qué podemos hacer Ok, a ver Hay que romper hasta llegar a donde está la mesa de crafteo Y nos hacemos unas escaleritas Ah, ya entendí Eso no cuenta como brincar, ¿sí? Entendí, ya, 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 entende Tienes razón, tienes razón Buena idea, buena idea ¿Dónde? Voy a poner una aquí Ah, escaleras Yo pensé que escaleras de madera como de las que se pegan a la pared Con palitos Ahí está Vamos a hacer unas escaleras de palitos Para que cada que quiera subir Pongo mis palitos A ver, espera, espera, espera Vamos a hacer una prueba A ver, a ver, a ver No quiero que te hagas daño Aquí te veo, aquí te veo Uy, no, si son esas escaleras cuentan como salto ¿Esas escaleras cuentan como salto? Ok, adiós escaleras del mal A ver, pero voy a hacer el horno de una vez Ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Hice cuatro hornos, todo baboso ¡Cuatro hornos! ¡Cuatro hornos! Tú ponlos, tú ponlos ¿Para qué hice cuatro hornos? Vamos a poner uno de hierro en cada uno Para que sea más rápido Ok, ok, ok Yo voy a meter uno de madera en cada uno Para que sea más rápido Uy, plecho Ya está, ya está Ya tenemos el hierro Voy a hacer dos escudos Pim, ahí está Estoy atrás de ti ¿Dónde estás? Ten, ahí está Estoy preparando nuestra ruta de escape Ya tienes un escudo, manguito Ya, con esto ya me siento seguro Yo no, pero... Ayuda Está mejor a no tener nada Está mejor que nada Sí, está mejor que nada Vamos a la aldea a ver qué tienen para nosotros Oye, necesito comida ¡Oh, no! Podemos poner aquí bloques normales, ¿no? Sí, pon un bloque de... Ah, traigo un millón de tierras Sí, cierto Sí Ya brinqué, plecho Corre, 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 corre ¡Ah! ¡Casi me matas! Me queda medio corazón ¿Volviste a brincar? Medio corazón Medio corazón A ver, espera Aquí ya voy a usar... ¡No! Puse la escalera chueca Puse la escalera chueca, mango Ahí voy, ahí voy Yo voy a saber Oye, sí, ¿qué onda? ¿Por qué están estos aquí? ¿Qué hacen, amigos? Ahí nadando Ese gato como que se quiere salir Salta, gatín Ahí está, ahí está Ya, ya, ya Vamos, tú puedes Ya, ya No, a los aldeanos no los dejes No los dejes salir Ellos tienen que quedar así Ellos se tienen que quedar ahí A ver ¡Oh, tienen comida así! No brinques, no brinques, no brinques No, ya puse dos escaleritas Y ahora sí Ok, ok Ahora sí Ven para acá, ven para acá Necesito agarrar toda la comida Curarme Y después podemos empezar La aventura, manguito ¿Qué? La aventura de la aldea La aventura Pues no sé, a lo mejor vamos a ir a algún lado No sé, no sé qué vamos a hacer Pero... Uy, creí que habías brincado Oye, ¿tienen muchísima comida? Sí, sí, sí Está súper bien Son los aldeanos millonarios Ya tengo yo Más de 64 panes Ok, ahí está, perfecto Ah, ya tengo mi comidita Voy a ver si tienen algo en esta aldea Uy, aquí hay panes y esmeraldas Ah, tengo ganas de brincar, Pledge No, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy checando las casas a ver qué traen Uy, esmeraldas Traigo seis esmeraldas, manguito Creo que no me alcanza para nada con eso, ¿verdad? Eh, creo que no Te regalo tres esmeraldas Gracias, Pechito Te las regalo, manguito, te las regalo Quiero probar la potencia explosiva de nuestro brinco Este puerquito se va a voluntariar No, no, no Es un puerquito científico Es un puerquito científico A ver, puerquito Creo que no quiere participar Hay que encerrarlo, hay que encerrarlo Ok, sí, 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 vamos a hacer ciencia Estamos haciendo... ¡No brinques! No vayas a brincar No, 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 empújalo para acá No, espérate, creo que lo puedo encerrar así Ahora tengo que hacer otras escaleras No, 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 no Empújalo, 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 empújalo Métete, que estamos haciendo ciencia, niño Ahí está, ahí está, ahí está ¡Empújalo! ¡No! El más listo el puerco científico ¡Pledge! ¡Oh! ¿Por qué hay invasión ahí arriba? A ver, ¿sabes qué? Puerco científico, voy a brincar Quítate, quítate, quítate ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! Ahí está ¡Oh, guau! ¡Deja de brincar, deja de brincar! A ver, Mango Hay una invasión Tenemos que proteger a la aldea Claro, claro, claro Oye, los que están atrapados ahí en la alberca, ¿qué? ¡Oh, no! Creo que deberíamos de ayudarlos ¡No! ¡Sálganse, sálganse, amigos! Ve, 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 los están desesperados Sácalos, 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 sácalos No brinques, no brinques Ahí está, ya, ya, ya Sálganse todos, sálganse ¡Corre, corre, 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 corre! Oh, my God Magnum, qué bueno que te acordaste que estaban estos acá Magnum, nos van a atacar ¡Nos van a atacar! Mira, todos están corriendo como locos, dude ¡Oh, aquí están! ¡Aquí, aquí, aquí! Yo te defiendo, Pledge ¡Pégale, pégale! ¡No brinques, no brinques, no brinques, no brinques, no brinques! Quedan poquitos, creo ¡Toca la campana! ¿Dónde, dónde? ¡Oh, aquí está! Aquí está ¿What? ¿Por qué brilla así? Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, manguito ¿Dónde está? ¿Pledge, pero por qué está rellenando la barrita de invasión? ¿Oíste el cuerno de guerra? Aquí vienen, ahí vienen, Magnum ¡Ay, ya los vi! ¡Ah, ah! Pledge, ¿por qué brillan? No sé por qué brillan, dude No tengo idea por qué ¡Ah, me van a matar! Este dude hace un buen de daño No, tengo que correr No, 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 ahí está Ya lo maté, Pledge Estoy comiendo, estoy comiendo, estoy comiendo Magnum No, 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 aléjate, aléjate, déjalo en paz ¡Oh, oh, my God! Dice que falta uno, Pledge, ¿dónde está? Ahí, 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 ya lo vi, ya lo vi Está, está atrás de esta casa, está atrás de esta casa Está persiguiendo al aldeano ¡No! Ey, déjalo en paz Vente para acá Uy, tiene un hacha ¡Eh, me pegó! Uy, casi me mata Dude, hace un buen de daño ¿Qué te parece? Que a lo mejor usamos nuestros poderes de la brincación explosiva ¿Para el bien? Uy, suena por el bosque, por el bosque, por el bosque Está por acá atrás Ahí vienen ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ay! Vienen de los grandes esos, de los perros esos grandes ¿Cuáles, cuáles, cuáles perros? Allá, uy, uy, el golem los está matando, el golem los está matando No, no, no ¡Atrás de ti! A ver, espera, esto los voy a matar con explosivos A ver, lléganle, lléganle ¡Y! ¡Oh, hombre, pero yo estaba ahí! ¿Me mataste? ¿Te maté? Perdóname No te preocupes Corre, tus cosas están ahí Corre, tus cosas están ahí ¡Ah, el gigantesco! El perro gigante me va a atacar ¡Oh, my God, oh, my God, oh, my God! Brinca, brinca, brinca mucho, brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca ¡Ya brinca, ya brinca, ya brinca! ¡Oh! Ya me mató ¡Oh, oh, oh! Pero tus ovejos, pero tus ovejos ¡Oh, my God! Uy, estaba aquí afuera de mi casa ¡Oh, my God! ¡Ovejos, mátelo! ¡Oh! ¡Oh, Magro, sí! Voy a matar a este ya que no tengo nada más que carnita Magno, me sacrifiqué por la colonia Y el ovejo lo mató Ya no me importa Y estoy brincando un poco más Sí, yo también ya estoy siguiendo ¿Dónde estás? Ven, ven ¡Uy! ¡Uy! ¡No, cuidado! ¡No me atoré! ¡Deja de brincar! ¡Pues deja de brincar! ¡Au! Corre, Mangu ¡Oh, my God, dos perrotes! Corre, brinca, corre, brinca, corre, brinca ¡Me mataron otra vez! ¡Pleche, los maté con puras explosiones! Ahí voy a matar al perrote con explosiones Sí, tú, Kale, tú, Kale Me sacrifico por el bien de la ciudad ¡Oh, my God! ¡Pleche, resisten muchísimo! ¿Siguen vivos esos? Sí, claro Estoy contigo ¡Plechito, es que hay demasiado lag! ¡Ah! ¡No! ¡No! Brinca, 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 brinca ¡Binca, brinca, 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 brinca! ¡Oh, ya se murieron! ¡Au, au, 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 au! Queda uno A ver, ahí les van, ahí les van ¡Queda un perrote! Ahí les van Les estoy aventando como mil ocho mil ¡Oh, my God! ¿Por qué sigo adentro en la casa? Viene por mí, viene por mí ¡Vamos, vamos, ovejo! No, 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 no ¿Qué está pasando? aquí con este. ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ay, sigue vivo! ¡Sigue vivo, pues claro! ¡Es súper poderoso! ¡No, me mató! ¡Uy, aquí está, aquí está! ¡Ahí voy contra él, ahí voy contra él! ¡Mátalo, mato! ¡Mango! ¡Ya, ya murió, ya murió, ya murió! ¡Ya murió, pero yo también! Yo, yo no. Yo sigo vivo. ¡No, pero no brinques! ¡Ah! ¡Ah! Fletch, necesito que me ayudes. ¿Tienes escaleras? ¿A qué? Aquí hay dos escaleras. No, yo no tengo escaleras. No tengo escaleras. Ya, ya, ya puse unas. ¡Aquí hay un ovejo viéndonos! ¡Ahí no! ¡Ay, acá está el perrote gigante, mago! ¿Es un perrote el que queda? Sí, y está ahí nada más en el bosque, ahí parado. ¿Dónde está? Ahí, ahí, ¿ya lo ves? Fletch, Fletch, ¿y si le atendemos una trampa? Sí, 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 sí. ¿Cómo vamos a subir a matarlo? O podemos hacer que baje. Magno, tenemos que coordinar nuestros brincos para salir de aquí para allá, ¿ok? Sí, 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 sí. Ok. Una, dos, tres. ¡Corre! ¡Ya, ya, ya! ¡No brincas, no brincas, no brincas! ¡Sigue corriendo! Ok, ok. Ya, ya, ya. Ahora tenemos que subir, ajá. Pero una vez que llegues arriba, sigue corriendo, pero sin brincar, ¿ok? Ahí está. ¡No! ¿Por qué me cayeron a mí? Ok, pero ya, 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 ya reaccionó, ya reaccionó, ya viene para acá, ya viene para acá. Ahí viene, ahí viene, me está persiguiendo. ¡Le estoy tirando cosas atrás! ¡Le estoy tirando a vejos en la cabeza! ¡Oh! ¡Sí, ya te vi, Plechito! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¡Explótalo, explótalo! ¡Mi sacrificio! ¡No! Voy a saber que sigue explotando, que sigue explotando, que sigue explotando. ¡Cuánta vida tiene! ¿Es inmortal? ¿Cuánta vida tiene? Es inmortal, no se muere. ¡Oh, ya, ya cayó, ya cayó! ¡Oh, Magnum! ¡Me sacrificé, pero funcionó! ¡Cuhetes! ¿Por qué cuhetes? ¡Invasión, victoria! ¡Ganamos! ¡Oye, a ver los cuhetes! ¡Ganamos, Magnum! Somos héroes de la aldea porque los logramos salvar, pero ahora que lo veo les destruimos la aldea. ¡Mira esta casa cómo quedó! Es que es un proyecto de remodelación, Plechito. ¿Se habrá quitado la maldición? ¿Tú crees que ya se quitó la maldición del ovejo? Aunque no era una maldición. ¿Ya brinqué? ¡Uy! ¡Cayó un trueno! ¡Un rayo! ¡Uy, cayó otro! Pero no es cuando brincas, ¿verdad? Oye, ¿pero ya podemos brincar? ¡Ya podemos brincar, Manguito! ¡Ya podemos brincar! ¡Mire, llegó un ovejo a darnos su visto bueno! ¡Llegó un ovejo gris! ¡Ya no explotan los ovejos! ¡Oh, está lleno! ¿Soy yo o de repente hay más ovejos? No sé, Plechito. ¿De dónde salieron estos ovejos? ¿No estaban aquí? ¡Lo logramos! Pues bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado. No olvides darle me gusta. No olvides suscribirte a mi canal y al canal de Magnum. Y a continuación te dejo dos videos más para que siga la diversión de... ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!